Música Lo que se trabajó fue lo básico en iluminación, luz natural, luz artificial y después se hizo un planteamiento de lo que es diafragma, velocidad, todas cuestiones técnicas del manejo de una cámara. Después vimos composición y vimos ejemplos básicos en lo que es fotografía publicitaria. Música Las inquietudes fueron buenísimas porque hubo un intercambio y un dialogo entre los estudiantes porque cada uno planteaba el problema que tenía a la hora de realizar una imagen fotográfica. Entonces de repente nos encontramos todos ayudándolos a esa persona o de repente todos empezamos a pensar lo diferente. Música La consigna del taller es que cada uno venga con sus herramientas, sea un celular, una cámara hogareña o una reflex y pueda trabajar con lo que ellos emprenden. Hay gente que viene y se dedica a lo que es diseño gráfico y lo vio como una oportunidad o una curiosidad. Y está buenísimo el taller porque por ahí se puede mezclar la gente que no sabe nada de fotografía y la que ya viene con un montón de conceptos totalmente establecidos desde su carrera, tanto diseño gráfico o hay gente que hacía 3D o hasta fotógrafos inclusive. Y de repente con inquietud y curiosidad y de repente se encontró que es algo mucho más básico porque sí es algo para el que no sabe de fotografía y donde se hace un lineamiento técnico muy breve y muy rápido, pero sí se puede intercambiar experiencias de cómo cada uno puede ver la fotografía de cada lugar de trabajo. Música